La actriz y cantante mexicana Eiza González sigue cosechando triunfos en su carrera profesional en Hollywood, esta vez después de que se diera a conocer su probable participación en el universo cinematográfico de Marvel interpretando a Electra en la serie Daredevil. Electra es una villana o antiheroína de origen griego con grandes habilidades en las artes marciales, que luego de atravesar diferentes eventualidades se convierte en la letal asesina escarlata para cobrar venganza por la muerte de una persona muy cercana a ella. Antes de la producción que Disney Plus está a punto de filmar, Daredevil tuvo una serie en Netflix, la cual tuvo un gran recibimiento por parte del público, pero luego de tres temporadas la compañía de streaming decidió cancelar el proyecto como una medida austera ante la baja demanda de suscriptores que estaba atravesando. En la nueva producción Eiza daría vida a Cristina Nachos, que luego de formarse en las artes marciales y unirse a un grupo de ninjas asesinos se convierte en Electra, la peor enemiga de Daredevil. Pero detrás de su enemistad hay toda una historia que los llevó a enfrentarse, pues en el pasado Cristina y Matt se involucraron románticamente.